Y es que, señoras y señores, se veía venir Marco Antonio Solís, el Buki, sorprendió con este anuncio. Oigan, pues, Marco Antonio Solís, el Buki, está más que contento, más que agradecido con todo el público que ha estado pendiente ahí de la gira en Estados Unidos de los Bukis. Pero, pues, bueno, muchas cosas han pasado corazón con Marco Antonio Solís, el Buki, que resulta que, pues, bueno, ahí a través de sus redes sociales anunció que Marco Antonio Solís sigue triunfando también en su faceta como solista. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama Se veía venir, pues, bueno, ha logrado millones y millones de reproducciones este tema. Fíjate que por ahí él dijo que estaba muy contento porque se había colocado en los primeros lugares de reproducciones este tema, ¿no? Pero no conforme con eso, mi Marco Antonio Solís anunció que ya tiene una nueva producción, una nueva producción discográfica. Primero vamos a ver este, el anuncio que hizo Marco Antonio Solís en donde a través de sus redes sociales propone. Hermanitos, pero léelo con voz de Marco Antonio Solís. Hermanitos, qué alegría y orgullo como latino, mexicano y michoacano. He ingresado a la lista de Pandora como el primer artista latino que ha logrado más de 5 billones de spins. Ay, no, no, qué aburrido, qué aburrido el Buki así, ¿eh? Lo importante, nos vamos con esto. No, 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 no. Chivo, chivo. Qué aburrido, qué aburrido. Así no habla Marco Antonio Solís de feo y de aburrido. Pero lo bueno es que estaba muy feliz por haber logrado estos 5 billones de spins. Y aparte, el tema de Se veía venir es el tema más escuchado, el tema que más se escuchó en una semana completita. Fíjense que Marco Antonio Solís con estos 50 años de trayectoria musical sigue tan vigente, sigue tan exitoso. Y pues bueno, el día de ayer, como se los decía, anunció, anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica que se titula Ganas, qué ganas de verte, qué ganas de verte con Marco Antonio Solís, que es el nombre de su nuevo material discográfico. Aquí viene cortado, ¿eh? Miren, la portada es todo esto. Viene ahí. Ay, míralo. Qué fascinación tienen, mira, qué fascinación tienen. Ponte aquí, mira. Así, así. Ay, no, 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 no. Regresenme acá, machaca, regresenme acá, porque este. Así, esto. Así, esto. Imagínense, entra en contra con los moños ahí. Ah, yo pensé que con la pose, yo pensé que con la pose. Bueno, público, ahí a través de su cuenta de Instagram, Qué ganas de verte es el nombre de mi nuevo material discográfico que hoy lleno de emoción presenta a ustedes que a partir de mañana, o sea, el día de hoy, estará disponible con sones de mariachi, ritmos de boleros. Las canciones que lo componen buscan conectar de manera íntima y profunda con todo aquello, con todos aquellos corazones que la oigan. Los invito a escuchar, compartir, dar mucho amor, como siempre, a la música de su servidor, Marco Antonio Solís. Pues, a la par de todo lo que está haciendo Marco Antonio Solís al lado de los bookies, bueno, pues, es impresionante que también ya tenga por ahí su producción discográfica. Su producción. Es que uno cada cosa hace en redes sociales, oiga. Sí, oiga, no en eso. Su producción discográfica. Y, pues, bueno, felicidades. Ya está disponible a través de todas sus plataformas, en donde ustedes puedan escuchar a Marco Antonio Solís. Qué chido lo que está sucediendo, lo que está pasando en la vida del bookie. Bueno, sabemos que es un artista internacional que ha trabajado muchísimo, pero ahora con este regreso con los bookies, y, bueno, él sigue con su carrera como solista, como Marco Antonio Solís, ambas partes y como empresario también lo está haciendo en grande. De verdad, máxima admiración y respeto para el bookie, todo lo que le está sucediendo. Nos vamos con los mensajes que están llegando.